Han pasado 30 años desde que empezó la leyenda. Viajes que despertarán el interés de toda una generación. Star Trek. Historias de valor. Conflictos. Y extrañas sensaciones. Todos y cada uno de los episodios de la serie original están ahora a la venta. La leyenda vivirá para siempre. La leyenda es Star Trek. El ¡Suscríbete! La antorcha de Star Trek ha pasado a la nueva generación. El viaje continúa en una serie totalmente nueva con los mejores tripulantes de la flota estelar. Un valiente y leal primer oficial. Como oficial científico un androide, el comandante data. Como jefe de seguridad de la nave, el Teniente Worf. Un valioso miembro de la tripulación. El universo entero les espera. La aventura continúa en Star Trek, la nueva generación. El universo entero. El universo entero. El universo entero. En un lejano rincón de nuestra galaxia, en la frontera con el Imperio Cardasiano, la flota estelar ha tomado el control de un vital punto estratégico. Es la estación de la Federación, espacio profundo 9. La tripulación se encuentra en el dilema entre lo familiar y lo desconocido. Un nuevo enemigo amenaza una frágil paz. Este es un lugar en el que nacen héroes. Un lugar en el que se forjan leyendas. Una asombrosa serie de nuevas aventuras, ahora disponible en vídeo. Star Trek, espacio profundo 9. AREN'T YOU JUST A LITTLE BIT CURIOUS? La Biblia 40.000 años luz de la Tierra Una nave estelar de la Federación Está intentando regresar a casa Siguiendo la tradición de Star Trek Las nuevas aventuras continúan en Star Trek Voyager 15 decks, bioneurocircuitry Gentlemen, welcome aboard Voyager Thank you, sir Do it Computer, initiate emergency medical holographic program En estos momentos se encuentran más allá de la última frontera Ahora están luchando por su supervivencia Star Trek Voyager La leyenda continúa Star Trek Voyager La leyenda continúa 1. Star Trek, la película, volvió a reunir a Kirk, Spock, McCoy y Scotty en su primera aventura en la pantalla grande. 2. Star Trek II, la ira de Khan, el contrincante de Kirk está obsesionado en vengarse. 3. Star Trek III, en busca de Spock, la tripulación del Enterprise desobedece a la flota estelar para rescatar a su primer oficial. 4. Misión salvar la Tierra, el regreso a la Tierra y la búsqueda de una nueva forma de vida. 5. La última frontera. Solo hay una opción. ¿Se puede confiar en un Klingon? 6. Aquel país desconocido. El imperio Klingon y la federación están a punto de firmar la paz. 7. Star Trek, la próxima generación. Los legendarios capitanes del Enterprise unen sus esfuerzos en una batalla para salvar el universo. 7. Siete películas fantásticas. 7 aventuras de Star Trek que ya pueden ser suyas.